Vamos con las complicaciones, con el daño de órgano blanco, muy importante. La principal causa de mortalidad en el paciente hipertenso, doctores, es la cardiopatía hipertensiva. La hipertensión aumenta la poscarga y genera hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Ese es el remodelado del paciente con hipertensión, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Obviamente esto va a condicionar a una falla en un inicio de la diástole, porque se va a alterar el llenado, pero al final también falla la sístole. ¿Y cómo descubrimos esta hipertrofia, este remodelado, esta cardiopatía hipertensiva, que es el principal factor de mortalidad en el paciente hipertenso? Lo podemos sospechar en el electrocardiograma, que es lo que frecuentemente les preguntan, porque el eje está desviado hacia la izquierda. Recuerden que el eje normal está de menos 30 más 90, acá está desviado hacia la izquierda, de menos 30 a menos 90, o sea, se vuelve más negativo. Eje desviado a la izquierda. Las ondas R son altas, más de 25 milímetros, o el famoso índice de Sokolov positivo, donde medimos la onda S, suelo, la onda S, acuérdense, hacia abajo, en las precordiales derechas, B1, B2. Agarramos la que tiene mayor medida. Y luego la onda R en precordiales izquierdas. R es la de arriba, ¿no es cierto? Arriba, R, la onda positiva. En B5 o B6, la que tiene más medida. Entonces, al medir la onda S en precordiales derechas, B1 o B2, y R en precordiales izquierdas, B5 o B6, y si eso es más de 35 milímetros en paciente mayor de 35 años, nos indica que hay una probable hipertrofia del ventrículo izquierdo, que se confirma con ecocardiograma, que es ya la prueba específica. El ecocardiograma nos mide el grosor de la pared, y si es más de 15 milímetros, es hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿No es cierto? Ya está. Y obviamente el ecocardiograma también nos calcula la fracción de eyección, con lo cual voy a ver si hay ya falla diastólica o sistólica, ¿no? Muy bien. La retinopatía hipertensiva se evalúa con la clasificación de Katie Wegener. ¿Ya? Entonces acá tenemos el grado 1, que nos dice que hay vasoconstricción de las arterias. Ese es el grado 1. Las arterias son pequeñitas. Arteria como 1, vena como 3. Entonces, cuando me dicen vasoconstricción de las arterias, es el estadio 1. 2, cuando nos dicen dos cosas. Y los de cobre y los de plata, aumenta el reflejo luminoso de las arterias por la esclerosis, y los signos de cruce arteriovenosos. Entonces, cruce arteriovenoso y lo de cobre y plata, estadio 2. Y hasta ahí es la forma crónica de retinopatía, que entre comillas decimos buen pronóstico. ¿Ya? 1, 2. Porque el estadio 3, que es exudado, hemorragia o 4, edema de papila o también atrofia de la papila óptica, del disco óptico, ese es el estadio 4, ya son las formas agudas que son de mal pronóstico. ¿Correcto? Acuérdense, 3, exudado, hemorragia, 4, edema de papila o incluso también atrofia de la papila óptica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, son los 4 estadios que te pueden preguntar de la retinopatía hipertensiva. En el sistema nervioso central, recuerden que la hipertensión es el principal factor de riesgo para accidente cerebrovascular. En neurología, van a comentar eso, que la hipertensión es el principal factor de riesgo para ACV. Y la forma más frecuente es el ACV isquémico, 80%, por una trombosis, ¿verdad? Y el 20% es un ACV hemorrágico, por ruptura de los microneurismas de Charcot y Bouchard. Y acá te suelen preguntar que el ACV hemorrágico por hipertensión, ¿cuál es su localización más frecuente? Primer lugar, ganglio basal, putamen, putamen. Segundo lugar, caudado. Entonces, acuérdate, si bien lo más frecuente es el ACV isquémico, en el caso del AMCV hemorrágico, te preguntan la localización. Primer lugar, putamen, segundo, caudado. Recuerden que el ACV lo que nos genera es focalización en el paciente, un déficit motor, sensitivo, visual, etc. Mucho cuidado cuando te dicen alteración del sensorio, confusión, estupor, coma, porque ahí lo que te están diciendo es que ya hay una encefalopatía hipertensiva, que es otra cosa. Encefalopatía hipertensiva es alteración del sensorio, ¿correcto? Que también se puede producir como daño de órgano blanco. Y finalmente el riñón, ¿no es cierto? La hipertensión daña el riñón y dicho sea de paso, es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal. Porque la primera es la diabetes, la segunda es la hipertensión de la enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué produce la hipertensión en el riñón, doctores? La llamada arterioesclerosis, arterioesclerosis, la angioesclerosis de la arteriola aferente, eferente. Produce hematuria, proteinuria, etc. Pero a nivel patológico hay dos formas de daño. La arterioesclerosis benigna, también llamada yalina, por depósito de material proteináceo en las arterias. O la arterioesclerosis maligna, hiperplásica, o también llamada necrosis fibrinoide. Donde vemos esta necrosis que le da el aspecto en capas de cebolla. ¿Ya? Capas de cebolla. Entonces es la arterioesclerosis maligna, hiperplásica o necrosis fibrinoide. Miren, son dos formas de daño en las arterias producto de la hipertensión a nivel del riñón. ¿Ya? Entonces acuérdense ahí los daños de órgano blanco, por favor.